Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy vamos a hablar sobre las cotizaciones que realiza el Estado en favor de cuidadores no profesionales de una persona en situación de dependencia, familiares o personas del entorno cercano que cuidan a alguien que tiene reconocido un grado de dependencia. Actualmente en España hay alrededor de un millón y medio de personas con un grado de dependencia reconocido y se prevé que esta cifra siga creciendo, se siga incrementando debido al envejecimiento de la población y que antes del año 2030 alcancemos la friolera de dos millones de personas en situación de dependencia. Si actualmente estás cuidando a un familiar o a alguna persona de tu entorno con un grado de dependencia reconocido, es posible que te puedas acoger a los beneficios del convenio especial para cuidadores no profesionales que explico en este vídeo. Si es así no te lo pierdas porque sin lugar a dudas te interesa lo que voy a comentar y si te gustan este tipo de contenidos la mejor forma de promocionarlos es suscribirse a mi canal de YouTube. Es gratis y ayuda mucho. En efecto existe un convenio especial para cuidadores no profesionales que permite a estas personas que están cuidando de otras en situación de dependencia cotizar a la seguridad social a los efectos de mejorar sus futuras pensiones de jubilación, de incapacidad permanente, si desgraciadamente se le reconoce una incapacidad al cuidador, de viudedad, etc. De este modo el tiempo que dedican a cuidar a este familiar o persona del entorno cercano con grado de dependencia no cae en saco roto sino que se cotiza a la seguridad social y favorece las futuras pensiones del cuidador. Estas cotizaciones se efectúan a través de un convenio especial con la seguridad social que tiene la particularidad de que va a cargo del estado, es decir, las cuotas mensuales, a diferencia de lo que ocurre con el resto de convenios especiales, no las ingresa el cuidador, el beneficiario, sino que las ingresará directamente el inserso, el instituto de mayores, a la tesorería general de la seguridad social, lo que permite al cuidador cotizar a la seguridad social sin desembolsar ni un solo euro. Para acceder a la condición de cuidador no profesional existen principalmente dos formas. La primera es ser un familiar cercano de la persona dependiente, es la más habitual, el cónyuge o algún familiar de hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, es decir, desde hermanos, padres, hijos, hasta nietos, abuelos, tíos, sobrinos o incluso la familia política de estos, los cónyuges de las personas que acabo de citar o los familiares que acabo de citar del cónyuge de la persona dependiente. Es un poco enrevesado de explicar, pero dejo en la descripción de este vídeo mucha más información y enlaces al blog de laboroteca.es donde se explica estos vínculos de parentesco de forma escrita y los podéis leer más tranquila y detalladamente. Y la segunda forma de acceder a esta condición de cuidador no profesional es para personas del entorno cercano de la persona dependiente, cuando ésta viva en una zona despoblada o sin los recursos necesarios para la atención de personas dependientes, lo cual justifica que la administración pueda permitir que alguien que no sea un familiar cercano de esta persona dependiente se haga cargo y cuide al mismo. Puede ser cualquier persona, por ejemplo un vecino, con el único requisito de que haya residido un mínimo de un año en el mismo municipio que la persona dependiente. La cotización que se efectúa por parte del Estado en favor del cuidador no profesional habitualmente y por norma general será la base mínima de cotización para el régimen general, que este año 2022 es de 1.166 euros. En años siguientes se irá incrementando en la medida que se incremente esa base mínima. Esta norma general tiene excepciones. Por ejemplo, cuando la persona dependiente tiene un grado de dependencia moderado, la base de cotización se disminuye al 50%. También se reduce la base de cotización para trabajadores a tiempo parcial, cuidadores que, además de cuidar a la persona dependiente, tengan un trabajo a tiempo parcial. En ese caso, su base de cotización se reduce en la misma medida, a la inversa de su jornada a tiempo parcial. Es decir, si tiene un trabajo parcial al 40% de jornada, pues se cotizará por el 60% de convenio especial para cuidadores no profesionales. El máximo de reducción de la base de cotización es de un 50%. Por tanto, para trabajadores a tiempo parcial que tengan una jornada, por ejemplo, del 75%, su base de cotización será del 50%, porque ese es el mínimo que se cotiza por este convenio especial. Y, finalmente, para trabajadores que hayan reducido su jornada expresamente para cuidar a un familiar dependiente, esta reducción de jornada puede que esté cubierta por una cotización ficticia a efectos de jubilación. Es un tema que explico con más detalle en el artículo del blog laboroteca.es, pero esta cotización ficticia tiene un límite de dos años. Cuando termina, la base de cotización que se ha reducido debido a la reducción de jornada puede cubrirse mediante el convenio especial. En estos casos, si el trabajador que ha reducido su jornada de trabajo quiere mantener la misma base de cotización y esta base es superior a la mínima, que es la que cotiza este convenio especial, deberá pagar de su bolsillo la diferencia. Una cuestión que, como ya he citado, explico con mucho más detalle en la caja de descripción de este vídeo y en el artículo del blog laboroteca.es. El convenio especial para cuidadores no profesionales se solicita a través de la Tesorería General de la Seguridad Social presentando el formulario estándar para todos los convenios especiales, el TA0040, o bien el formulario específico de alta para el convenio de cuidadores no profesionales. Os dejo ambos links en la descripción de este vídeo y a estos formularios hay que adjuntar tanto el DNI del interesado como el DNI de la persona dependiente, así como la resolución que reconozca la dependencia de esta persona. En cuanto a la extinción de este convenio especial para cuidadores no profesionales, se pierden los beneficios del mismo cuando se cesa en la prestación de cuidados, cuando se deja de cuidar a la persona dependiente o cuando ésta fallece. También es posible perder los derechos de este convenio cuando el cuidador alcanza la edad de 65 o más años y además accede a su jubilación ordinaria o se le reconoce una pensión por incapacidad permanente o por viudedad. Y esto es todo en cuanto al vídeo de hoy, el convenio especial para cuidadores no profesionales. Si os ha gustado suscribíos a mi canal de YouTube, si os han quedado algunas dudas podéis plantearlas a través del buzón de consultas de laboroteca.es y con esto me despido de vosotros, os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.